Miren, aquí tengo mi hermano, este es mi hermano, mi sobrino, mi cuñada. Miren, aquí tengo mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Miren, aquí tengo mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Miren, aquí tengo mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Bueno, ahí tengo a mi hermano, Gerardo Martínez y su esposa, Esteban Jarrez y mis sobrinos. Miren, ¿te vas a caer bien? ¿Vale? ¿Vale? ¿Está haciendo lo mismo que hace este Enrique? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo está? ¿Está malo, Gerardo Martínez? ¿Está malo de la tos? No quedo muy bien. ¿Alla para mi casa? ¿Ustedes, niños, yo no me quedo uno? No, no hay, no hay. No, no hay. No, no hay. No, no hay. Buenas noches. 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 Gracias. 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 ¿Pueden salir? Palomones. ¿Pueden salir? ¡Ay! ¡Ah! Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.